¿Sabes cuáles son los equipos que ya pueden migrar a Windows 11? Lo primero es recordarte que si el equipo que quieres mover de Windows 10 a Windows 11 tiene una licencia genuina de Windows y cumple con los requisitos mínimos de sistema, podrás mover a ese usuario sin costo. ¡Sí! Es gratuito el upgrade a Windows 11 por tiempo limitado. Ahora, lo que debes cuidar para ese upgrade es que sean equipos de décima y onceava generación Intel, o en el caso de AMD, que sean modelos Ryzen que tengan TPM 2.0. Ante todo, revisa que sea un dispositivo moderno, o sea, un equipo que se destaque por su diseño, rendimiento y que brinde experiencias extras al usuario, como escribir con un lápiz Windows Ink o iniciar sesión con el rostro o huella Windows Hello. Muévete con confianza a Windows 11. El momento es ahora. Encuentra dispositivos y licencias de Windows 11 en IncomeX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!